El claustro de la Catedral ha sido el escenario de la presentación de la segunda esencia cofrade... ...ante cientos de asistentes tanto de hermandades y cofradías, entre ellos... ...el presidente electo de la agrupación de hermandades y cofradías de Almería... ...José Rafael Soto, que han llenado este singular espacio honorálgico... ...de la Semana Santa almeriense. Que la sociedad sepa pues toda esa labor que se hace durante todo el año... ...para que luzca la Semana Santa, que es nuestra mejor carta de presentación... ...de cara al turismo, ¿no? Porque ya saben ustedes que nuestra Semana Santa está declarada... ...de interés turístico nacional y eso es gracias a la labor de todos los cofrades... ...entonces en estos días intensos que se va a abrir la feria... ...pues como bien dices se van a establecer sinergia entre los artesanos... ...de la provincia que los hay y de otras provincias fuera de Almería... ...que también van a venir y que bueno van a establecer contacto... ...y siempre se llevan un pedacito de otra hermandad, de otra cofradía... ...y a veces hasta lo sacan en los pasos, ¿no? Entonces se estabiliza una relación de estrecha amistad, de conocimiento... ...de esfuerzo, de logro, de sufrimiento a veces por sacar adelante un paso... ...que hace, bueno, hace hermandad y hace ciudad. Durante tres días más de 5.000 metros cuadrados de exposición... ...en los que más de 40 empresas y artesanos vinculados con el sector cofrade y sacro... ...expondrán sus trabajos, junto a una gran exposición de hermandades y cofradías... ...en especial de la ciudad de Almería y de Roquetas de Mar... ...que harán lo mismo con su patrimonio. La Cámara de Comercio es algo importantísimo... ...yo creo que tenemos que despertar en la sociedad almeriense... ...en todas las sociedades, este tipo de actos... ...donde el arraigo de nuestras tradiciones, como es la Semana Santa... ...que nunca se pierda, que lo potenciemos... ...y la Cámara de Comercio estamos con esa labor, queremos que eso sea así. Asimismo, hasta 30 bandas de toda la geografía nacional... ...se subirán al escenario del recinto ferial... ...donde se darán cita visitantes de dentro y fuera de la provincia... ...para asistir a este gran evento en el que más de 3.000 músicos... ...se darán cita en uno de los mayores certámenes de bandas... ...que se realizan a nivel nacional... ...una presentación conducida por el periodista y pregonero... ...de la Semana Santa 2019, Alfredo Casas... ...y que contó con las actuaciones de la banda del Carmen... ...y la saetera Celia Ortega. Empresas de bordados, de arte sacro, de palmas de Semana Santa... ...de encajes, inciensos, balconeras y miniaturas... ...sastrería, talleres de imaginería, tallistas y muchos más... ...junto a bandas de música harán el deleite de los cofrades de Almería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!